Javi, Javi, ¿pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me voy a a afeitar? No, hombre, no. ¿Cómo te lo vas a hacer tú? Mejor ir a un sitio guay, especial y mágico, ¿no? ¿A dónde? Pues como que ¿a dónde? A la barbería de Main Street de Disneyland París. Buenas chicos, aquí estamos en un vídeo nuevo. Antes de empezar, quiero darle la bienvenida a todos aquellos que os estáis suscribiendo ahora al canal, que muchas gracias por veniros aquí a formar parte de esta familia Patrick Javierana. Y todos aquellos que seguís ahí desde hace un montón de tiempo, que muchas gracias por vuestro apoyo. Y bueno, vamos ya con el vídeo que no tiene misterio ninguno, porque entre el título, la miniatura y el inicio de Javi afeitándose, estaba claro que íbamos a hablar de esa famosa barbería que tiene Disneyland París. Nunca la habíamos probado. No. Y teníamos muchas ganas de vivir la experiencia. Bueno, sobre todo Javi, que creo que se iba a afeitar, porque ahí un poco me podía hacer. Nunca la habíamos probado, no sé que te vas a afeitar tú, pero bueno. Lo hemos grabado para todos vosotros. Hemos estado allí con Domenico, que ahora hablaremos de él. Y nada, que solo nos queda enseñar el vídeo. Que por cierto, ya tengo que ir volviendo a Disney, Patrick, porque tengo una barba que ya me hace falta que me la retoquen. Pues nada, cada vez que te tengan que retocar la barba, nos vamos a Disney. Me encanta, me encanta la idea. Pues nada, chicos, que seguimos viendo el vídeo aquí en... Aventuras Patri Javieranas. Esta barbería se encuentra en el Parque Disneyland en Main Street, concretamente en una calle perpendicular a esta, llamada Flower Street. Para que nos orientemos, en la esquina se encuentra el restaurante Waltz. Por fuera en la fachada, encontramos una curiosidad. Y es este cartel donde podemos reflejarnos y ver cómo nos quedaría el bigote. La barbería tiene dos entradas. La que hemos visto desde la calle y esta que se encuentra dentro de la tienda Emporium. Lo primero que hicimos fue decirle a una cast member de Emporium que queríamos cita con el barbero. Y ella nos dijo a qué hora se encontraría este en la barbería. Luego fuimos a esa hora a hablar con él y nos dio cita para ese mismo día, un rato más tarde. El lugar es bastante singular. Está ambientada en una barbería de finales del siglo XIX y principios del XX. La colección de tazas que estamos viendo son originales de 1900. ¿Por qué? Laön A principios del siglo pasado, cuando los teléfonos todavía seguían siendo recientes en el estilo de vida americano, era frecuente que cuatro o cinco hogares compartieran una línea telefónica común. Escuchar la conversación telefónica de otra persona se convirtió en un pasatiempo favorito. ¡Descuelga el teléfono y escucha! Esto que estamos viendo es un calentador a vapor de toallas de la época. Transportada de China a Chicago por los Imagineers, la silla de barbero es el objeto más antiguo de la barbería, que data de 1845. ¡Gracias! 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 La toalla caliente fue el mejor momento de todos. Una sensación muy agradable. Domenico es el peluquero oficial de la barbería de Disneyland París. Desde su infancia en Sicilia ya sabía que quería ser barbero. Y fue en el momento en el que hizo su primer afeitado con tan solo 14 años en la barbería donde le gustaba pasar las tardes. Puede satisfacer todas las solicitudes, desde cortes clásicos hasta el recorte de barba más excéntrico. Sea cual sea el corte, puedes ver el mismo placer y satisfacción en las caras de sus clientes cuando salen de la barbería. Luego veremos la cara de Javi y nos contará cuál ha sido su experiencia. Os tengo que decir que ha sido una experiencia muy satisfactoria y que sin duda repetiré. Fueron 20 minutos muy relajantes. Muy aconsejable para hacer un paréntesis en el ajetreo del parque. Aquí os dejo los precios. Estos precios son de noviembre de 2018. Lo que se hizo Javi, que fue un recorte de la barba con la toalla caliente y demás, fueron 24 euros. Sí que nos aplicaron un descuento, no recuerdo si con el pase anual o con el carnet de accionistas, y al final se nos quedó en unos 20 euros. Javi, que fue un recorte de la barba con la toalla caliente y demás. Os he puesto todos los pasos que le hizo Domenico a Javi, en orden, sin saltarme ninguno. Eso sí, un poco resumido para que el vídeo no fuera muy largo. Así que ya sabéis, si queréis experimentar un corte de pelo y un afeitado como los de antes, no dudéis en venir a esta barbería. Bueno, Javi, cuéntanos la experiencia para Aventuras Patriotas. Bueno, yo tengo que decir antes que nada que tenía una barba de mierda porque me la había dejado mal precisamente para... No hemos hecho la foto antes. Bueno, pero hasta lo tengo en los vídeos, ¿no? A ver, uy, Dios mío. Pues nada, es un... ¿Le recomiendas a los Patri Javieranos que los prueben? Eh, sí, completamente. A ver, está guay. Y además te dan tu masajito. Me han hecho un producto que no sé en qué consiste, pero huele súper bien. Lo que está en la barba como una cremita, ¿no? Yo pensaba que era el polvo de Aventuras. Sí, una cremita de nada, no lo sé. Sí. Pero la verdad que es una experiencia muy buena. Huele, huele bien. Es una experiencia muy buena, así que yo la recomiendo 100%. Vale. Y el año que viene voy a repetir. Perfecto, mira, le ha gustado. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros que la experiencia fue fantástica. Nos encantó, tanto ella estar allí grabando, también con nuestros amigos Fran y Esther, que desde aquí le mandamos un saludito. Y a mí me encantó la experiencia. Fue muy relajante, muy gratificante y me dejaron la barba súper bien. Entonces, Javi, a todos aquellos que les encanta llevar barba y además se preocupan mucho por su cuidado y demás, ¿les recomiendan la experiencia? ¿Pueden ir tranquilos a ponerse en manos de Domenico? Hombre, por supuesto. Es cierto que la experiencia es buena, es un poquito cara, pero una vez la vida hay que probarlo. Porque la verdad que no todos los días se puede uno afeitar en Disneyland París. Sí, tú vas a repetir, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Pues yo creo que con eso ya lo hemos dicho todo, que podéis estar tranquilos todos aquellos que quieran, que es una experiencia guay. Así que si te ha gustado este vídeo, déjanos un like. Compartirlo con todos aquellos barbudos, que somos muchos y tenemos que cuidarnos la barba. Dejadnos en comentarios cualquier duda que tengáis, que o Javi aquí, el que vivió su experiencia, o yo en lo que pueda, os ayudaremos. Y no olvidarse de suscribirse al canal para que seamos cada vez más en esta familia mágica. Un beso muy grande a todos y nos vemos en otro vídeo de... Aventuras Patri Javieranas. 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 Aventuras Patri Javieranas.